Can Yaman en la portada de la revista Nuovo TV en Italia. Según el artículo, hay denuncias o rumores de la participación de Can Yaman en el famoso programa de televisión italiano, La Isla, L'Isola dei Famosi. Chincheta redonda solo quedan algunos rumores hasta que aclaren si es cierto o no. Lo mismo pasó el año pasado y hablaron de muchas ofertas a Can Yaman. Triángulo hacia abajo La Isla del famoso 2021, Can Yaman podría ser el nuevo corresponsal pero el verdadero giro podría estar ligado a la presencia de Can Yaman, estrella indiscutible y rey de las obras italianas con Daydreamer, en esta nueva edición de La Isla de los Famosos. En el elenco de Yari Blasi está La Sexy Can Yaman, está escrito en la portada de la revista que dirige Ricardo Signoretti. Y en el caso de que estos rumores se materializaran, sin duda sería una gran compra para la producción del reality show de Canal E5, dada la popularidad que disfruta el actor en este momento. Gracias por ver.